Pero bueno gente, me recomendaron este video en un mensaje, si lo encuentro lo pego por ahí por la pantalla, en la edición, para que lo vean Pero me recomendaron este, bolas de fuego en El Salvador, es como una celebración, tengo entendido A ver, a ver si encontramos algo en el internet, seguro hay Cada noche del 31 de agosto en El Salvador se lleva a cabo un festival muy peculiar Dice cada noche, vamos a leerlo bien, de corrido Esto es lo que hago siempre gente, cuando grabo, así a veces repito 3, 4 veces la misma cosa Y mi hija está acá al lado y me queda mirando fijo, como diciendo, ¿cómo podés hablar así? Lo tenés que poner en la voz así, cada noche Cada noche, cada noche del 31 de agosto en El Salvador se lleva, ¿what? Esa... Jk-bajo R-10 dólares ¡A la pelota! Está loco Jk-FPM en Malibu, California, llevamos boca Jk ¡Vamos a la show! ¡No! ¿Dónde te sentás? Gracias Jk, muchas, muchas gracias crack por la donación, muchísimas gracias Vamos a ver como, a ver, vamos a poner voz de locutor para leer esto Cada noche del 31 de agosto en El Salvador se lleva a cabo un festival muy... Ya, ya lo leí mal Cada noche del 31 de agosto en El Salvador se lleva a cabo un festival muy peculiar Dos grupos, integrados en su mayoría por jóvenes, se lanzan bolas de fuego y cientos de personas llegan para disfrutar el espectáculo Merlín del Cid, se visitó la población de Nejapa, sede del evento donde ocurre el festival Ahí está, ¿no? Ahí quedó, ¿no? ¿Vemos esto, Adrián? ¿Adrián, vemos esto? Que me pidieron que lo vea Por favor, me rogaron, Manu, mirate esto, mirate esto No, mentira, no, un solo mensaje que me dijeron Mirate lo de las bolas de fuego en El Salvador y dije, a ver Y la verdad que es un juego muy raro Ah, dicen acá, no es un juego, es tradición Mirá lo que son estas bolas de fuego, amigo Che, en El Salvador llueve todo el tiempo, ¿no? Cada vez que miro un video en El Salvador está lloviendo, amigo Solo si tenemos tres estaciones Verano sin lluvia y verano con lluvia Ahí son dos ¿Y la tercera cuál es? Lluvia Día lluvioso Nunca te pregunté, ¿cuántos años tiene el presidente Bukele? Bukele tiene 40 años Es re joven Re joven, amigo Para ser presidente es re joven Acostumbrado a ver todos los viejos de... Ahí está, pero sí Y mirá la cara de los guardaespaldas, amigo Mamita No, no me acerco, ¿eh? No me acerco ni a saludarlo Mirá esos nele Mirá esos nele, ¿no? No, pero está bien Está bien Es que no te podés distraer un segundo, amigo Estás protegiendo al presidente Es más, creo que... Creo que este sí en el 2018 no era presidente Él era alcalde de Cuscatlán, seguramente, ¿no? El mero, mero de todos los presidentes Pero hoy sí A ver, a ver Se va a prender fuego ahí, ¿no? Eh, pero mirá los guantecitos que tiene Que se ve como... Claro, la gente está toda montanada Y lo quiere ver al prezi Mirá, mirá, Pilu Me van a matar los vecinos Acá me van a echar a mí Guarda guante de otro amigo Le quema las patas Pero ¿qué se le va a tirar? Luego, ahora vas a ver lo que es Un lío bárbaro esto, tío Atención, Nayib Bukele prendió fuego a un ciudadano, ¿no? Nayib, así, ahí nació Salió toda la oposición diciendo, ¿no? Nayib Bukele prendió fuego a un ciudadano CNN y no sé cuál otra vez Pero se ve que se está divirtiendo Sí, sí, igual no es así La tradición, o sea Sí hay que tirar bolas de fuego Pero ahora vas a ver lo que es Es una locura, amigo Y vos fijate Acá en Argentina Si aparece uno así Sea el político que sea Lo estarían insultando de arriba a abajo Cero respeto, amigo Acá no tiene respeto Acá en Argentina Olvídate, no respetan a nadie Por más de que haga las cosas bien Sí, no, por más que haga las cosas bien Es así, es verdad Va a cualquier ciudad Y está insultándolo de arriba a abajo Mirá el respeto que le tienen a Nayib Increíble, ¿eh? Igual es distinta también la cultura, ¿no? Seguramente Y bueno, ahí Nayib Bukele se va a sacar fotos Vamos a avanzar un poquito el video Esa es una tradición Pero es como un juego a la vez O sea, se entiende que es una tradición y todo No se respeta desde ese punto Pero es un juego también, es para divertirse Eso es adrenalina Yo participaba para el 31 de diciembre En la guerra de chifladores Una locura Sí, es que me imagino Pero vos te protegés No, pero las camisas bien quemadas Aunque mis primos me cuidaban por ser Quemaduras de tercer grado, ¿no? En el cuerpo el tipo Por la tradición Ahí está Pelu, mirá, mirá, mirá Mirá el loco ese con dos bolas de fuego Mirá, están todos protegidos, caral Bastante protegidos, eh Ahí arrancó, amigo Guapa No, pero ese las tiró por abajo Eso no va por abajo Claro, tienen trajes No, amigo Eso se va a hacerse acá en Argentina Amigo Te lo tiraron a la cabeza ¿Sabés la cantidad de gente que estaría prendida a fuego? La cara, la cabeza Mirá, 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 mirá Mira, mucho A loco, amigo Y la gente toda acá Yo me voy No, pero le tiran a cualquiera Y la están tirando para arriba No, no, es que en donde caen, caen Qué loco ¿Y ahora quién gana acá? El que menos quemadura tiene Qué locura, amigo Y esa cara descubierta, eh El tema es que uno le pifia Cae arriba de un tolgo y fue Pero arriba de un chiquito O sea, el niño, ¿no? Qué locura, manche Y decir que llueve, ¿no? Tremendo, amigo Es loco Pero bueno, la gente la pasa bien, eh Se ven las risas, se escuchan Digo, las risas En realidad eran gritos de auxilio, ¿no? Y nosotros pensábamos que eran risas No sé por qué Luisito comunica no fue a esto Él tendría que haber ido a hacer esto, ¿o no? Esa bola, amigo, jate de joder Tremendo, pero la ya maldísima aparte ¿Andás a ver lo que tiene adentro? Porque para que largue ese fuego Acá la gente aprovecharía para prender la parrilla Sí, la parrilla y Y prender fuego a alguien que le tengan bronca De paso Acá me tiran a la vidriera para robarte la... Acá la bola de fuego A la vidriera, ¿no? Si no hubiese que le tiran a la vidriera Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Está longo Pensé que había terminado ya No, mirá Le tiran a cualquiera Esto es loco Claro, claro No, no, mirá eso, amigo Pero, mirá Disculpame ¿Podés volver un poquito para atrás? Porque ese que está de espalda Lo agarró con la mano Pero tienen guantes, ¿eh? El que está al lado del gol El que lo agarra tiene guantes, fija Porque si no sabe cómo te quemás vivo, amigo Mirá eso, amigo ¿La viste? Devolver al futuro, amigo Mirá Mirá la ráfaga de fuego que deja en el piso Eso fue un tiro, ¿eh? Eso fue un tiro, ¿eh? Ay, se apagó Claro, claro Cuando se apagan Ah O sea, tienen que terminarse O sea, tienen que apagarse solas ¿Por qué no me quedó la duda que tiene adentro? Lo voy a buscar Que es como un trapo No, no Pero adentro ¿Qué combustible tiene? Las bolas están hechas Alambre Y embebidas en nafta Y gasoil ¡Ja, ja, ja, ja!